Y el presidente municipal de Coacal, Codar Guineslava, supervisó el protocolo que los cuerpos de emergencia activaron este domingo como parte del segundo simulacro nacional 2021 en el que participaron todos los centros y plazas comerciales del municipio. El alcalde destacó que el simulacro fue un éxito en esta localidad ya que en punto de las 11.30 de la mañana los sistemas de alerta del C4 se activaron y funcionaron correctamente por lo que de manera inmediata se desplegaron unidades de emergencia para realizar un recorrido. Dar Guineslava hizo énfasis en la cultura de la prevención ya que este tipo de ejercicios son fundamentales ya que en caso de un sismo la ciudadanía ya está preparada y sabe cómo actuar ante una emergencia. Se detalló que en Coacal con los 150 postes del gobierno estatal emitieron la señal de alerta del simulacro con la finalidad de que las y los coacalquenses evacuaran los inmuebles reportando al final un saldo blanco. El presidente municipal participó activamente en la simulación de este sismo de 7.2 grados por lo que se desalojaron las instalaciones de multiplaza Coacalco donde además se simuló el incendio de un tanque de gas LP. De manera simultánea el C4 activó el protocolo correspondiente y llegaron unidades de emergencia para atender a las personas que resultaron lesionadas. Todo como parte de este simulacro en los puntos de concentración del estacionamiento arribaron unidades de protección civil, bomberos y seguridad pública para efectuar la revisión de la plaza comercial y apoyar a los ciudadanos. Al término de este ejercicio preventivo en el que participaron 50 elementos de protección civil y bomberos así como 60 de seguridad pública, dos ambulancias y el personal del C4, Darguñeslava se trasladó a la central de emergencia donde se rindió un parte de novedades que arrojó 14 personas conexiones y crisis nerviosa en multiplaza Coacalco y Plaza de las Flores. Todo ello como parte de este simulacro nacional 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!